Y además de estas flores representativas, es un símbolo para todas las que nos están viendo. Gracias por vernos siempre en Sabadazo. Este regalo no es solamente para ustedes, sino para todas. Es un regalo, pero de carne y hueso. Un regalo de taco de ojo. Está aquí mi amigo, galán, actor precioso, David Cepeda. ¡Miren nomás! ¡Y le arrancaron las mangas! ¡Regresan las mangas! Yo también soy mamá, David. Felicidades, felicidades. ¡Qué lindas las mamás hermosas! Tengo la oportunidad de conocer a todas prácticamente. Mujeres valientes, llenas de amor. Y además a partir de que fueron madres más hermosas de mi querida Pamela. Y fíjate, él tiene el privilegio de que se besa con muchas de esas madres, ¿no? ¡Qué belleza! Y las madres tienen el privilegio de darse sus besitos también. ¿Qué les vas a regalar? ¿Qué nos vas a regalar para ahí? Pues a las madres hermosas que están presentes, a las del público, a las de México y a todo el mundo. Me encantaría cantarles esta canción con todo mi cariño para que bailen conmigo, para que disfruten, para que estén de fiesta, porque hay que celebrarles. No hay que ponernos tristes, vamos a celebrar, David Cepeda estrenando canción. Aquí. Aquí. Estoy temblando por tu amor. Me va a estallar el corazón. Estoy que ardo de pasión. Ven incendiar mi habitación. Una obsesión, una mágica atracción. Quiero morderte hasta perder la razón. A veces creo que voy a enloquecer, si entre tus piernas no me vuelvo a perder. Tú en mí, arriba y sin control. Yo en ti, bailando en tu prisión. Y no, no sé, qué hiciste tu mujer. Para volverme un demente sin tu piel. Hey, 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 estoy temblando por tu amor. Hey, 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 me va a estallar el corazón. Hey, 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 estoy quedardo de pasión. Hey, 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 ven incendiar mi habitación. Dame la cura, pa' esta locura. Tu medicina, que me fascina. Dame el veneno que hay en tus besos. Deja perderme entre tus vientres. Tu cuerpo grita, cariño, acércate. Solo tu boca me puede detener. Yo necesito fundirme en tu vaivén. Hazlo conmigo, por Dios, escápate. Tú en mí, arriba y sin control. Yo en ti, bailando en tu prisión. Y no, no sé, qué hiciste tu mujer. Para volverme un demente sin tu piel. Hey, 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 estoy temblando por tu amor. Hey, 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 me va a estallar el corazón. Hey, 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 estoy quedardo de pasión. Hey, 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 ven incendiar mi habitación. Dame la cura, pa' esta locura. Tu medicina, que me fascina. Dame el veneno que hay en tus besos. Deja perderme entre tus vientres. Hey, 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 estoy temblando por tu amor. Hey, 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 me va a estallar el corazón. Hey, 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 estoy quedardo de pasión. Hey, 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 ven incendiar mi habitación. Yo en mi habitación. Dame la cura, pa' esta locura. Tu medicina, que me fascina. Dame el veneno que hay en tus besos. Deja perderme entre tu vientre. Hey, 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 estoy temblando por tu amor. Hey, 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 me va a estallar el corazón. Hey, 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 estoy quedardo de pasión. Vente conmigo y que empiece la función ¡Bravo! ¡Ay, papá, que tus hijos vuelan! El aplauso para David Cepeda y para todas estas mamás ¡Otra, otra, otra! Oye, el regalo era para ellas porque lo tuvieron siempre de espalda Y le estuvieron viendo las cacharpas ¡Aplauso! Oye, me encantó cuando estaban, hazlo otra vez así Pero déjame, subo en una silla ¡Hey, hey, hey! Estoy temblando por tu amor ¡Gracias, David Cepeda! ¡Gracias! ¡Felicidades, mamás hermosas!